Como un lejano recuerdo de madrugada Como un destello en una calle iluminada Con una nota de algún modo digo todo y digo nada Como mirarte con las luces apagadas Como emociones en un sueño anticipadas Con una nota de algún modo digo todo y digo nada Un lejano recuerdo de madrugada Un destello en una calle iluminada Un lejano recuerdo de madrugada Un lejano recuerdo de madrugada Con una nota de algún modo digo todo y digo nada Es como echar de menos el olor de casa Con una tarde entera aguantando las ganas Con una nota de algún modo digo todo y digo nada Un lejano recuerdo de madrugada Con una estrella en una calle iluminada Un lejano recuerdo de algún modo digo todo y digo nada Un lejano recuerdo de madrugada Con una nota de algún modo digo todo y digo nada Un lejano recuerdo de madrugada Un lejano recuerdo de madrugada Un lejano recuerdo de madrugada ¡Suscríbete al canal!